Escuchemos una cosa Contemos una anécdota Una anécdota, pero pará, una anécdota picada Una buena anécdota Hagamos una cosa, contemos una anécdota Que nunca hayamos contado Una anécdota Que involucre gente Que no podamos decir un nombre pero le cambiemos El nombre Como cuando Goncho se metió un desodorante en el orto y no se lo podía sacar Pero no digas, acabo de decir que no digas el nombre Ok Acabo de decirte que no, que la gente que esté publicada no le diga el nombre Tenemos un amigo en común Que está Teniendo nuevas prácticas con su ano Y tenía un desodorante, esto los rexona de bolita Se estaba conociendo, claro Y se lo metió, se le queda atorado Y nos habla en el grupo de la comarca Igual no sé si está bueno ¿Podemos contar una un poquito más suave? Eh chicos, no saben lo que me pasó Necesito que me lleven a un hospital, que se yo Pero Goncho, si vos tenés auto ¿Por qué no vas solo? Acabas de decir que Goncho, te estoy diciendo que no digas el nombre No digas el nombre Pero amigo, amigo que no se sabe el nombre Si vos tenés auto, ¿por qué no vas vos? Y porque no me puedo sentar Y parado no voy a manejar Entonces lo pasamos a buscar con Robert Lo llevamos al hospital y le hicieron una cirugía Todo, se lo sacaron del culo hace poco Pobre Gonchito, le mandamos fuerza acá No vamos a hacer más esto Porque no entendés la consigna No se puede decir nombres de la gente que le sucedió O sea, si no ya estás diciendo quién es Y vamos a tener problemas Bueno, una vez un amigo Que ni tengo idea de cuál es el nombre Me fui a la casa porque íbamos a hacer un barbanzas juntos Y agarra Si vos decís que fuiste a la casa a hacer un barbanzas Estás diciendo quién es ¿Cuál era la consigna? No decir el nombre del flaco ¿Yo dije el nombre? Bueno, pero estás dando a entender De mentir lo mismo Contame una anécdota ¿No tenés una anécdota? ¿Quién fue? ¿Una anecdotovic picada? ¿Anecdotovic fuerte? Basta, estúpido No hablás así vos, cortala ¿Una anecdotovic? ¿Te conté vos la de los chinardos? No Una vuelta estábamos comprando ahí en un supermercado Unas cosas Y viene un chino y me arrebata ¡Pum! Digo, ¿qué haces? La concha de tu vieja puta ¡Pum! Lo arrebato Y el chino me dice Estaba haciendo una batalla de rap Yo le digo Pero chupame los huevos, chino de mierda ¡Pum! Lo apuñalo Para, para, para Ubicate, flaco Ubicate Para, esa anécdota no era mía, igual Le había pasado al momo Vamos a hablar de peleas No sos de pelearte No fuiste nunca de pelearte Y hace poco Terminó una brecha Para, para Para que Bruno me reventó el chat de nuevo Gracias Bruno, querido Me acabo de hostear Brunanger ¿Y qué? Brunanger estaba haciendo un stream full picado En las calles de Marley No, de Marley ¿Y no te das cuenta que no estás actualizado vos, flaco? No estás actualizado Dicen la mierda Siempre, siempre No te das cuenta Que está en España Eh, yo voy a ir a España ahora, Brunanger Si me estás viendo Chupame los huevos Me parece que no está bien que le digas así Me confundí de palabras Si me estás viendo Podemos coincidir ¿Vas a España vos también? Voy a España Podemos coincidir, Brunito Coincidamos, Brunito Coincidamos Hace poco terminó una brecha Y estábamos todos re en pedo mal Viste los pedos que te ponen en la brecha Merca Merca, MD Rola Etuzzi Queta Aspirar lavandina Que ponés lavandina en un trapo y así Ahora está en París ¿Vas a ir a París vos? Bueno, le mandamos un saludo a París Estoy contando una historia La estás contando una historia Que no sé si está buena que la sigas contando Voy a ir a París Sí Voy a ir a París Bueno, pero no me conté más la historia esa Que estaban drogados todos Bueno, digamos que estábamos borrachos Entonces, eh, after en lo de los pibes After en lo de los pibes Antes de lo de los pibes Antes de lo de los pibes Antes de lo de los pibes Ahí como que me mareaba ¿Por qué eran estúpidos? ¿Por qué repetían todo el tiempo lo mismo? Porque estábamos drogadísimos Ah, claro Entonces fuimos a lo de los pibes Y ahí viene un... Era un chico que era... No sé quién era Era amigo de un amigo Y nos pusimos a jugar unos play ahí Todo con todo Son after virgen es lo que hacemos Que vamos y hacemos como que ponemos música Y nos ponemos a la play Una que se revienta en la cabeza Se juegan a la play drogados Está bien Entonces... Yo le venía ganando a todos Porque soy un picado ¿Vos me conocés? Soy un picado en el FIFA ¿Qué te estás picado? Nadie me puede... Nadie me puede hacer pelear en el FIFA Sí Y uno de estos chicos Agarre y me dice Yo a vos te hago el orto en el FIFA Hijo de puta Y yo no... No, no me... No, voy a contarla bien Sin desvariar porque... ¡Contá bien! Voy a contar bien Porque si no, no se sabe ¿Cómo está pasando el FIFA? Eh, eh, que yo te gano Me dice Y yo digo Bueno, dale, jugamos Le digo Pero vamos a jugar un ratito Y este chabón estaba full borracho Y me entró como a... A descansar O sea, yo ya venía jugando como 5 o 6 partidos seguido al hilo Y yo le digo Bueno, pero... Después porque... Avísame como en 20 Porque vengo jugando 6 partidos al hilo No quiero jugar más Y fui Me empecé a hacer un trago Fui a hablar con otro pibe Qué sé yo Y de la nada cae este guacho Como a los 5 minutos Ponele Me dice ¿Ves que al final sos alto cagón? Te dije que jugaron FIFA Y no quisiste jugar Un chabón que yo no conocía, ¿entendés? Digo No, te dije que jugamos un rato, boludo No me cagé Me dice Bueno, qué sé yo Entonces terminamos jugando el partido Y en el medio del partido decía Uy, yo no sé jugar a la Play 5 Es mi primer partido en la Play 5 Si te gano quiere decir que soy muy bueno Porque nunca Empezó a decir así esas cosas Y yo le digo Bueno, dale Vamos a jugar y ya Vamos a jugar y ya Nos ponemos a jugar Yo me elegí Yo me elegí al Manchester Y él se eligió al PSG Y en el Manchester No sé por qué no estaba Ronaldo Estaba en la reserva Y yo me olvidé de ponerlo ¿Falta mucho para que termine esta historia? La estás haciendo larguísima, Martín ¿Qué te pasa? Aparte es aburridísima Un tipo Un tipo que le mete dinamismo Es un pelotudo al final, querido ¿Qué me contás si no tenía a Ronaldo? ¿Qué carajo me importa? ¿Qué pasó, boludo? Se pelearon ¿Qué carajo tiene que ver la historia esta que estás contando? Es insoportable lo que estás haciendo Tengo 4.000 personas Y se me fueron 2.000, hermano Porque estás hablando como un idiota ¿Quién era el pibe? ¿Qué carajo me importa? Si tenían a Ronaldo ¿Qué carajo era el conflicto? Anda el grano, estúpido Bueno, yo me elegí al Manchester Y no tenía a Ronaldo Porque estaba en la reserva Y me olvidé de ponerlo antes De poner la X, ¿viste? Y el chabón puso la X Entonces fuimos al partido Y yo le dije Eh, yo quería ver la formación Y me dice ¿Por qué? ¿Porque sos cagón? Y yo le digo No, para ponerlo a Ronaldo Porque vos tenés adelante a Messi A Mbappé y a Neymar No es para menos A lo que él me dice Bueno Si querés reiniciamos la play Y no sé O sea, siempre me cancheriaba ¿Entendés? Y yo le digo ¿Te podés apurar un poco? ¿Te podés apurar un poco? Dejá de darme esos datos de mierda Que no nos interesan Todo ayuda a la anécdota, ¿eh? No, no, no La verdad que no está ayudando a nada Dale ¿Y qué carajo pasó? A lo que yo le digo Bueno, no me dejés poner a Ronaldo Igual te voy a ganar Ahí yo también me empiezo a picar Porque vos sabés que yo no soy lento Ni perezoso Y si alguien me la está picando Yo se la voy a picar el doble Entonces yo Ni lento ni perezoso Y no conforme con la situación Le digo Está bien ¿Juego sin Ronaldo? Pero te voy a ganar Porque sos un maleta Le digo Y él me dice Juguemos Le damos X Pum Arranca, pasa al medio Pa Pum Va para atrás Para, para, para Me vas a describir Lo que pasó todo el partido ¿Cuál es el problema? No entiendo todavía ¿Cuál es el problema? Que se picaron ¿Y qué pasó? Se pegaron ¿Qué pasó? Pase atrás Pum Se la paso al arquero Con el arquero la paso al El extrema derecho El defensor Pase al medio Voy Casi le hago el gol Me la taja con el arquero Pum La saca para afuera Saque de arco Viene Va por arriba Se la pasa a Messi Se corre toda la cancha Me pasa un par Le pega al arco Casi gol Y ahí ya me mira y me dice Ves que sos maleta, eh Casi te hago un gol Y yo le digo Bueno Habla con los goles No con las palabras Que hable el fútbol Le digo Que hable el fútbol Le digo Y él me dice La de hostias Que te voy a dar Como que se puso español Porque estaba borracho Yo le dije Que hable el fútbol Agarro con mi arquero ¿Qué hostias te va a dar? ¿Por qué te dijo hostias? Porque estaba Era español No, estaba muy borracho Y al emborracharse Le cambiaba un poco el léxico Entonces Bueno Saco con el arquero Pum Pase Pam Pam Pum Voy hasta su arco Le pego con todas Se va para afuera Le digo Si hacía esa jugada con Ronaldo Ahora tendrías todo el culo roto La concha de tu madre Le digo Y él me dice Ya wey Él me dice Ya wey No seas pendejo Pum Seguimos jugando Pará, pará, pará Me vas a interrumpir Cada dos segundos Pero escuchá Porque estás Dejando pasar un montón de cosas Primero te habló Primero que no de mucho detalle Y ahora que estoy dejando pasar las cosas Te tengo que apurarme No, pero pará Porque no se entiende nada Si no Si no te apuro no se entiende nada Primero me da un detalle Que no me interesa Y lo detalle que me interesa Lo dejá pasar así Primero te hablaba en español Y después ¿Por qué te hablaba en un muy mal mexicano? Porque estaba borracho Estaba drogadísimo Estaba hasta las pelotas Estaba mandibuleando Él estaba jugando a la play Y la mandíbula estaba en el baño Echándose un meo Imagínate ¿Qué tiene que ver Que estés drogado A que empiezas a hablar Sí, porque a cada uno Le pega distinto la droga Robert, vos sabés cómo es Vos más que nadie sabés cómo es Como la vez que Que te tomaste una rola Y flasheate Flasheate que eras Una pelota de fútbol Y estuviste toda la joda Rodando por el piso Y nosotros ¿Qué pasó? Robert, ¿qué haces? Y vos decías Soy la pelota Pegame una patada Como Maradona en el 86 No sos una pelota Es una persona, Robert La droga te pega A veces así Bueno, entretiempo Que pum, que pan Que vamos a hacer otro trago Que pum Que me dice ¿Qué trago de qué? Que pone X Y yo le digo Yo me voy a hacer un trago Que voy a poner X Y pum, ahí ya estamos más picados Y me dice Pero juguemos de una Que yo después me tengo que ir a mi casa Y bueno, andate a tu casa Y no me rompa la pija Y vamos a dejar el partido a la mitad Y claro que lo dejamos a la mitad Si yo a vos no te conozco Le digo Y ahí caigo en que Yo no lo conozco al tipo Yo al tipo no lo conozco Nos hacemos unos tragos Pum, que ferné Que birra Que ferné Que birra Que ferné Que birra Pum, segundo tiempo Pase a... No, no, no No me contés Cómo fue el partido En el segundo tiempo Ni nada Contame la resolución de la historia Porque es una polona Que me estás haciendo ¿Qué te pasa? ¿Sos tarado? Hay ocho mil personas Que están esperando Estás esperando Estas notas Que estás haciendo ¿Y qué pasó? Te habló como No se entiende Aparte no se entiende nada Lo que estás contando Sabés que no se entiende nada Estás haciendo humor Para gente drogada Y yo no creo que A esta hora La gente esté drogada en la casa Y de las ocho mil Que tenés vos Y de las tres mil Que tengo yo No hay nadie Puede haber un 10% De gente drogada O sea Fíjate para que Paréntesis Paréntesis Tres mil Y encima con un host De Brunenker Estás muertísimo Bueno Y por eso Saca el medio Saca el medio De Neymar Pum Pasa Mbappé Que la corre Que pum No, basta, basta Basta, flaco Basta No, no, no Basta, basta Estúpido Basta Basta Que Mbappé Ni qué cosa La pronga Basta Sos tarado Pibes Sos tarado La cortás Que me la quita La cortás La cortás Mene Cuando hago el pase En profundidad La cortás Estúpido No, nada La cortás No me importa La concha de tu madre Estaba mi delantero La concha de tu madre Que no era Ronaldo Porque si era Ronaldo Lo cagaba goles Mi delantero Acaso arquero Pum Se la pico Globito Cuando está por entrar Un defensor de él La saca Ahí me mira Y me dice Qué pasó No me podés hacer gol Bobito Y yo le digo No, listo Este quiere que lo emboque Bueno Pum Termina el segundo tiempo ¿Termina el segundo tiempo? ¿Termina el segundo tiempo? ¿Termina el segundo tiempo? A todo esto En el medio del partido Posta nos estábamos picando Entre nosotros Como que yo le decía Sos un Gil Que yo él me decía Él acá a rato me decía Eu, yo estoy acá con mis amigos Pasa que él estaba muy borracho Yo no estaba tan borracho Le decía Eu, yo estoy acá con mis amigos Y estábamos en la casa de los pibes O sea, de Lee De Rush Estábamos en la casa de mis amigos ¿Entendés? De mis amigos Y él me estaba faltando el respeto En mi segundo hogar En mi segundo hogar Yo estoy acá con mis amigos Vos me decís, entendés Y yo creo que nadie está entendiendo Otra anécdota Porque yo soy un estúpido No estás contando nada, flaco ¿Quién eres, chabón? ¿Quién eres, chabón? El chabón era un amigo de Dillon, creo Era de su ganga De su ganga No sé qué es su ganga De su... Era de su reventón De su ganga Me vas a seguir contando Pum Bueno, y él me decía Acá rato Yo estoy acá con mis amigos Porque estaba la rip ganga ahí Que es su ganga Y yo le decía Vení hasta la casa de mis amigos Y no sé por qué traía a colación El tema de que estás con tus amigos Que me estaba amenazando Que me iba a pegar Con sus amigos No sé qué quería decir Pero él me decía Yo estoy acá tranquilo con mis amigos Me decía acá rato Bueno Termina 0 a 0 Y el chabón se confunde Y en vez de poner tiempo extra Va directo a penales Él con su joyty Yo le digo Sos un pelotudo ¿Por qué vamos directo a penales? Vamos a jugar piola Por penales Vamos a definir un partido Tan picado como este Me dice Uh, me confundí ¿Qué no sabés patear penales? Y me dice No, no era mujer joven No era cantante ni nada Dice ¿Qué no sabés patear penales? Y yo le digo Nada, ya te lo reviento Penal va Penal viene Me la ataja Con moción Emoción Toda la gente viendo Eh, ¿qué pasa? Pum, pum Ya había La ripgang estaba con bombos Dale la concha de su madre A la grande le puse cuca No, no tenían bombos No, no tenían bombos Y creo que nadie estaba Pestando atención al partido Más que nosotros dos Penal va Penal viene Penal va Penal viene Me gana Me gana por penales Me gana de pedo Porque no sé Porque estábamos re No sé Y ahí me entró La canchería de una manera Viste que te iba a ganar Que se yo Y yo le digo Y si pusiste penales de una Y nos empezamos a picar los dos Y él Venía cada rato Y yo ya lo miraba mal No le contestaba nomás Ya está por terminar Y él venía cada rato Y me decía Eh, pero no te enojés Tampoco Te gané nada más Te vas a enojar por un juego Me empezó a decir Y yo no estaba enojado por el juego Yo estaba enojado Porque me estaba descansando El hijo de puta No estaba enojado por el FIFA ¿Se entiende? No No, no No se entiende No se entiende No se entendió Desde que empezaste a hablar Hasta ahora que terminaste No se entiende No se entendió nada Nada se entendió Ni la rincanga Ni la ganga Ni la concha de tu madre No se entiende lo que dijiste No se entiende Porque sos un estúpido Bueno Porque no pasó nada Porque me estás Me estás contando Cómo jugar en un partido de fútbol De play ¿Qué es esa anécdota de mierda? Te pedí una anécdota graciosa No hasta poronga Que me hicieron perder 40 4.000 personas Que se fueron ¿Qué rincanga? ¿De qué hablas? Estúpido ¿Qué hablas? La ganga del Dillon ¿De qué Dillon me hablás? No me interesa ¿Qué pasó? ¿Cuál es la anécdota? Tomando merca de mi verga Tu puta es una puta Porque yo soy un trapper Dillon El cantante Ya sé quién es Dillon Lo que no entiendo Es qué carajo de la anécdota Estás contando Ah bueno No se entiende nada No, no Ah bueno nada No me sigas contando Algo que no estás contando Flaco ¿Qué pasó? Estamos por llegar a la parte En la que casi nos peleamos No nos peleamos igual Pero casi nos pegamos Yo cuando Hijo de puta Mataron a Kenny Ese Pero no era él Con el que casi me peleó Dejá de cantar Que ya sé cuál es Cortala Terminó la anécdota Flaco Dale El loquito me Yo cuando terminó el partido Dije bueno Al fin se terminó esta Esta suplicia ¿No? Porque para mí el partido Fue una suplicia Si vas a usar la palabra Usala bien Es suplicio Se terminó este suplicio Ok ¿Sí? Vale Me alejo de la situación Y al alejarme Él se me acerca Y me dice No te vas a enojar Por un juego Igual me conociste En el peor de mis modos Yo soy buena onda No te vas a enojar Por un juego Ey No te enojes por un juego Que se yo Y me descansaba Me descansaba Te gané Bueno No te vas a enojar Porque te gané Bueno Te gané Me descansaba Y le dije Decís una palabra más Y te pongo una piña En la mandíbula Le digo Y esto no es ninguna clase De chascarro mío Se lo dije en serio Y me dice Eh Me vas a pegar por un juego Y yo ahí dije La concha de su madre A lo que subo Y estaba enojado Y Tiago me dice ¿Por qué estás enojado? Y él me dice Porque le tengo que pegar A un pibe allá abajo Sigue la anécdota ¿Cuándo termina flaco? Estoy enojado Porque le tengo que pegar A un pibe allá abajo Le digo A lo que bajamos Y me dice Ah él es amigo de mi novia No le podés pegar Y digo Bueno Entonces no le pegamos Y no le pedé Voy a ver amigo De la novia de Tiago Fin ¿Qué es todo? Después No, no, no No, no Después fui a un No, no, no Terminé Después fui a un show De Santa Fe Como al mes Y estaba este chico Ahí Porque Estaba acompañando A la Rick Ganga Los saludos en la Harlem Digo Uh, ¿te acordás Cuando casi nos peleamos En el cozo? Sí Amigo Nos abrazamos Qué borracho estábamos No, sí Flasheamos cualquiera ¿Cómo es tu nombre tal? Uy, estudiista Nanuzi Repiola Qué piola Loco Pum Terminamos como amigo Anecdotovic Fuerte Es la peor anécdota del mundo Hermano En otra bridge Que nos cruzamos Estábamos los dos repuestos De todo Y yo le digo ¿Te acordás cuando casi nos peleamos? Y él me dice Muy sabio Ni lento Ni perezoso Y no conforme con la situación Me dice No a la guerra Sí al amor Y yo le digo Este chabón es un capo Pum Me entramos a chapar Pum Pum Lengua Deo en el orto Así que no No me interesa Lo que hiciste con el flaco Nunca me Me mataste 4.000 personas Que me fueron De Bruin Angel Amigo Nunca me Volví a tener las mismas 300 personas de siempre Nunca me pelié De grande A eso quería llegar ¿Y por qué no me dijiste Nunca me pelié de grande? En vez de contarme Este arneo Tan estúpida Que acabas de contar La cuento otra vez Ahora tenés No, no Ya está Ya está Una vez Después de una bridge Hicimos un hostel En la casa En la casa de los chicos